A ver chicos de Ginto, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar muchachos para desarrollar hoy un tema bastante delicado, se podría decir, ya que esta es la causa aparente de la patogenidad de algunos agentes externo, tapiames y bacterias o virus, ¿no? Se está haciendo nuevos descubrimientos que esperemos puedan prosperar en pocas semanas, ¿no? De pocos meses para poder contraponer los efectos nocivos que está teniendo el COVID en la sociedad. Bien, puntualizando, respiración celular. Respiración celular, ¿qué cosa es? No es más que un proceso metabólico, ¿no? Acuérdate cuando hemos hecho características de los seres vivos, los seres vivos dentro de todas sus características, organización compleja que era la primera, había una que se llamaba metabolismo. Metabolismo que tenía que ver mucho con el proceso de nutrición. Entonces, había dos tipos de nutrición. La nutrición autótrofa, la que pertenecía a quién? A los organismos que podían elaborar su propio alimento, llámese las plantas, que hacían un proceso llamado fotosíntesis. Ese era un proceso llamado anabólico, que ya lo vimos en la clase anterior. Ahora vamos a ver la contraparte, la contrapartida, ¿no? El antagonista, que es en los organismos consumidores, en los animales en este caso, ¿qué proceso realizan? Realizan en la otra fase del metabolismo que se llama catabolismo. Y el catabolismo está representado por la respiración celular. Vamos a adentrarnos de a poco y poder desarrollar. Recuerda, fotosíntesis, anabolismo, autótrofos, productores, clorofila, cloroplasto. Ahora entramos a respiración. Definición. Es un proceso metabólico, metabólico, de tipo, y aquí le ponemos, le vamos a cambiar catabolismo, ¿no? Le digo catabólico, donde a partir, donde a partir de grandes, grandes moléculas, grandes moléculas, grandes moléculas, en este caso podríamos decir, por ejemplo, teníamos lúcidos, ¿no? O carbohidratos, que tú lo conoces, lípidos o grasas, ¿verdad? Proteínas. Obtenemos, obtenemos la fundamental de todas, energía. Pero esta energía tiene un nombre específico. Se llama adenosintrifosfato o ATP. Nunca te olvides de ese nombre que siempre viene en los procesos de admisión. Adenosintrifosfato o ATP, ¿verdad? ¿Alguna cosita más? Es característico, la respiración es característico de los organismos consumidores. Vamos a ver por qué. A ver, recordadles. Hicimos, ¿qué cosa? Hicimos para fotosíntesis el cloroplasto. Para la respiración celular vamos a analizar a esta señorita, a la mitocondria, que junto con el cloroplasto son las dos únicas organelas semiautónomas que presenta cualquier célula. Vamos a analizarlo un poco, primero reconociendo sus partes. Mira las partes que tienen la mitocondria. La mitocondria, acuérdate, responsable de la respiración celular, la mitocondria tiene por un lado una membrana. Una membrana. Membrana externa. Razonamiento. Si hay membrana externa es porque hay una membrana interna. Entonces, analizamos. ¿Es casi una célula, sí o no? Claro, es casi una célula. Porque acuérdate que la célula tenía una doble membrana, ¿no? Una bicapa lipídica, fosfolipídica. Entonces, igual tiene la mitocondria. Ahora, fíjate estas estructuras, estos pliegues que tiene la, ¿no? Estos pliegues, ahí ven, que tiene internamente. Esos pliegues reciben el nombre de crestas. Crestas mitocondriales. Crestas mitocondriales. Ahora bien, estos pliegues que son las famosas crestas mitocondriales también van a cumplir una función. Dentro de la mitocondria, en ese espacio en blanco, que bueno, no es esto de blanco, ¿ya? Vamos a encontrar, ya, la famosa matriz. Matriz mitocondrial. También muy importante, ya vamos a ver por qué. Dentro de la matriz tiene esto. ADN. Esto lo hace semiautónoma. La mitocondria tiene su propio genoma. Entonces, se presume que la mitocondria, al igual que el cloroplasto, ¿ya? Eran dos células, dos células prokaryotas, casi dos bacterias, que se metieron dentro de una célula eucariota. Por teoría de evolución. Y estos puntitos, acá lo voy a poner, son ribosomas, ¿ya? Ribosomas. Se pueden preguntar esto, examen de admisión San Marcos, 55S. Estas son las partes que tiene la mitocondria. La mitocondria, dentro de sus características fundamentales, dos. Dos características. Es semiautónoma. Acuérdate, se encarga de la respiración celular. Y sintetiza, o produce, el ATP. Profesor, ¿qué cosa era el ATP? Ya me olvidé. Bien, vamos a recordar. Núcleo Adenosine Triple enlace Vamos a poner con verdecito. Quiero que usara acá. Uno Dos Tres Y lo ponemos acá con azulito Fosforo 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 Adenosin ATP Adenosin Tres Uno, dos, tres Tres fósforos Adenosin Trifosfato Pero de acá, lo que nos importa Es esto de acá Que estos son los Ahí está la energía Los enlaces Enlaces De alta energía Macro Grande Macroérgicos ¿Ya? Alta energía Ahí estamos enlace Se rompe el adenosine trifosfato Se rompe el adenosine trifosfato Queda adenosine difosfato Se salen dos fosfatos Queda adenosine monofosfato Se rompen los tres fosfatos Queda adenosine Solo ¿Ya? Más tres fosforos liberados Bien, ¿Cómo funciona el proceso El proceso De la mitocondria? La mitocondria tiene una particularidad Quiero que observes acá Todo lo que nosotros Los seres vivos Comemos En este caso Una papita Rosito Fideos Y harín Lo que fuese ¿Ya? Tiene un nombre Glucosa ¿Verdad? Tú sabes que esa es glucosa La glucosa se va a romper Se va a desdoblar Y esa glucosa Se va a transformar Mira Se va a transformar En piruvato Acá ya es bioquímica ¿Ya? Pero para transformarse En piruvato Jóvenes En piruvato Mira lo que va a ocurrir Mira lo que va a ocurrir Alguien tiene que salir ¿Y quién va a salir? Algo de energía ¿Y cómo se llama la energía? Se llama ATP ¿Verdad? ATP Vamos a ponerla acá Sale ATP ¿Por qué? Porque yo agarro esa glucosa Me la como La desdoblo Se degrada Y me salen Dos ATPs Dos ATPs Ese piruvato Comienza a degradarse También Y se va a transformar En O va a llegar A un ciclo Que se llama El famoso ciclo De Krebs Ciclo De Krebs Ese ciclo Dice Mira cómo da la vuelta Y al dar la vuelta Va a liberar Va a liberar Otros Dos ATPs ¿Cuántos ATPs? Ya degradó la glucosa Ya te salió Van Cuatro ¿Verdad? Esos cuatro Fíjate acá Esos cuatro Van a ir Y mira por acá También esa vía Esta vía de acá Se llama ¿Ya? Cadena Transportadora Profesor ¿Puedo transportadora de qué? De A ver Tú sabes química De electrones Y esa cadena Transportadora de electrones Se da en un proceso Que también se llama Fosforilación oxidativa Fosforilación Oxidativa No tengas problema Con los nombres Que te lo voy a explicar Paso a paso Vamos de paso Mira Ha producido cuatro TPs Este ciclo de Krebs Se va a degradar Y va a producir De De Treinta y dos Treinta y dos A treinta y cuatro ATPs Entonces yo pregunto Para degradar Una molécula Cualquiera ¿Cuántos ATPs Puedo producir? Dos Cuatro Más treinta y dos ¿Cuánto sería? Ya Treinta y seis ¿Verdad? O Me lo pongo O Dos Más dos Son cuatro Más treinta y cuatro Treinta y ocho O sea Cuando tú comes Mira la cantidad de energía Que libera tu cuerpo O sea Sacas de ese alimento Sacas O bien La suma Dos más dos Cuatro más treinta y dos Treinta y seis Treinta y seis ATPs O también puede ser Si tiene excelente rendimiento Al cien por ciento Treinta y ocho ATPs ¿Y dónde se manifiesta eso? En dos procesos diferentes Mira acá la flechita Fíjate la flechita ¿Qué son estos? Son bacterias Organismos Procariotes ¿Quién es este? Un conejito Organismo Ya Eucariote Y los Los eucariotes Los procariotes Llevan a un fenómeno Que se llama Fermentación Y las bacterias Hacen una fermentación Alcohólica El que toma mucho licor Le va a dar una enfermedad Que se llama Presencia bacteriana De helicobacter pylori Cuidado En cambio Los animales Hacemos fermentación Láctica Láctica Profesor ¿Qué produce ¿Qué produce La fermentación alcohólica? Alcohol Y ese alcohol Se llama Etanol Etanol Más CO2 Cuando tú fermentas vino Fermente el pan No se hinche el pan ¿Ya? Cuando hace la masa Para la pizza Etanol Todo eso se hincha Pero etanol Tiene alcohol Y la fermentación láctica ¿Qué cosa? Ácido El número dice Ácido Láctico Y a veces El exceso de ácido láctico Hace que tengas Calambre Con fractura muscular En la cadena transportadora En la cadena transportadora de electrones Fundamentalmente Se libera acá CO2 CO2 Este es un proceso Normal que ocurre En la respiración celular ¿Ya? ¿Y dónde ocurre? Dentro de la Mitocondria Dentro de la mitocondria Que ocurre todo esto Ella es la responsable De desarrollar este proceso Esto lo vamos a hacer De una forma breve ¿Ya? Lo voy a ampliar En el siguiente gráfico ¿Qué pasa?